¿Cuál fue la oportunidad de correr en roquetas en un campeonato de España de categoría élite? Poder correr en roquetas en un campeonato de España de categoría élite, una prueba a este nivel, pues no era fácil ni mucho menos, para un paralímpico no estaba al alcance de ninguno, yo creo, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Era realmente difícil conseguir estar allí, no podemos decir que fuera uno de mis sueños desde siempre porque realmente ni me lo había planteado, era algo que ni siquiera tenía en mente hasta hace muy poco, que ya de verdad empecé a hablarlo con algunos compañeros aquí del CAR y fue cuando ellos me dijeron que me animara a intentarlo, que ellos creían que no iba a quedar el último ni mucho menos y por supuesto que no iba a ser doblado y por lo tanto descalificado. Así que bueno, desde el año pasado ya estábamos un poco dándole vueltas a ver si cuadraría bien en nuestro calendario o no, porque dependía muchísimo de las fechas y bueno, este año por suerte cuadró a principios de junio, que no tenía ninguna prueba internacional y encima en Almería, que yo soy de allí, así que era un sitio inmejorable para intentarlo por lo menos. La carrera salió genial, fue mucho mejor de lo esperado, mi miedo era quedarme solo en el agua y más que por el hecho de ir en un grupo en bici, porque se viera digamos feo, porque la gente pudiera ver, mira un deportito paralímpico que va de lo último, va completamente solo, quería por lo menos salir del agua con alguien y así fue, creo que salí en torno al puesto 84, en un pequeño grupito y muy bien, luego ya la prueba a partir de ahí se me fue poniendo de cara, porque lógicamente la natación es mi peor sector comparado con un triatlita elite y bueno, en bici pude remontar bastantes puestos hasta que llegué a un grupito de más o menos 10 o 12 personas, que creo que era el tercer grupo, porque el primero y el segundo, que eran muy grandes, se juntaron y bueno, la carrera bien, pues ya defenderme con ellos, 3 o 4 corrieron más que yo, 3 o 4 corrieron un poco menos y así que muy bien, fue una carrera muy bonita para mí y muy interesante y por lo menos está dando visibilidad al triatlón paralímpico. Poder conseguir algo así en casa ha sido maravilloso, realmente toda la gente que estaba allí, por un motivo o por otro, me conocían, todos los que participaron primero eran cadetes, junior, élite femenina, todos los grupos de edad, al final toda esa gente estaba allí esperando para ver la prueba élite masculina, que era la que se hacía a la última hora del día y pues toda la gente, digamos, de las categorías oficiales, juniors, élite femenina, todos estos pues me conocen, de verme en las competiciones nacionales e internacionales, que coincido con ellos en muchas, y los grupos de edad pues también me conocen, porque bueno, soy fácilmente reconocible, evidentemente, y de verme en publicaciones, de verme en cualquier sitio y aparte, toda la afición de Almería que estaba allí viendo una carrera de ese nivel, que no solemos tener una prueba tan importante en nuestra provincia, y familiares, amigos, pues te puedes imaginar, aquí yo estaba totalmente lleno de gente, al final creo que todo el mundo me conocía por una cosa o por otra, y pues increíble, nunca he corrido una carrera con tanta gente animándome directamente a mí, y gente que sabía quién era yo, no que me animaba porque iba luchando en los primeros puestos, o por ver el mono de España, que es lo que suele pasar en las pruebas internacionales, sino porque de verdad me conocían y de verdad me estaban animando de corazón. Bueno, pues este ya es mi sexto año aquí en Madrid, en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y pues eso fue por supuesto gracias a la Federación Española. Yo cuando empecé a entrenar y competir, solo había ido a campeonatos de España, pude disputar una prueba internacional de paratriatlón, que por aquel entonces no eran series mundiales ni copas del mundo, tenían un nombre así un poco genérico, era como International Event Paratriatlón o algo así, era una cosa muy genérica, pero se hizo en Madrid, entonces bueno, pude venir y disputarla, pero digamos que yo no tenía experiencia en pruebas internacionales, ni mucho menos había estado en ninguna prueba de un nivel importante. Me dijeron que se abría el plazo para poder venir a la Blume, solicitó dar las becas del Centro de Alto Rendimiento, y la verdad es que sin pensarlo muy bien y sin saber realmente qué era esto, ni qué criterio hacían falta para estar aquí, lo solicité, no sabíamos ni siquiera si mi categoría estaría en los Juegos, si de verdad entraría el paratriatlón dentro del programa paralímpico, porque estamos hablando del año 2012 y todavía no era nada seguro. Y bueno, yo lo solicité, al poco tiempo recibí una llamada del director técnico de aquel momento, que quería hacerme una entrevista, quería que viniera a Madrid a conocerme en persona, hablar un poco de cuál era mi objetivo, de cuál sería mi programa, qué quería yo hacer y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y bueno, después de esa entrevista me volvió a llamar y me dijo que tenía una plaza aquí para mí y que si quería venir, pues que en septiembre podía incorporarme con el entrenamiento de toda la selección que tenían en el CAR y sin ningún problema, que iba a ser el único paratriatleta o la única persona con discapacidad, que no sabían si eso sería un problema para mí o para el grupo, porque realmente nunca habían entrenado a alguien así y no sabía qué iba a pasar o las necesidades especiales que yo pudiera tener, así que era un poco una aventura tanto para los técnicos de la federación como para mí, pero la verdad es que fue todo muy bien, vine aquí, me adapté muy rápido, las pequeñas adaptaciones, pequeñas cosas que necesité las pudimos solventar sin ningún problema y la verdad es que te agradecer que una federación tan importante apueste por algo que a priori no tiene ninguna seguridad porque en ese momento no sabíamos ni siquiera si el deporte en general iba a estar en los juegos, si mi categoría iba a estar, hasta dónde podía llegar yo, no sabíamos nada, así que fue una apuesta tanto por mi parte como por la de ellos que yo creo que es digno de agradecer. Mi día a día dentro de la Blume, dentro del CAR, es muy similar al de mis compañeros, tengo compañeros desde categoría junior hasta élite, junior, super-23 y élite, y la verdad es que tenemos una planificación muy parecida, digamos que hay dos bloques grandes de planificación, uno para los que compiten en estancia olímpica, otro para los que competimos en distancia sprint, y luego ya hay pequeñas modificaciones, como es lógico, en función del calendario que lleva cada uno, pero el bloque principal, la parte principal del entrenamiento es muy similar, yo entreno con mis compañeros todas las sesiones que tenemos cada día, la diferenciación principal suele estar en natación, que yo hago algunos metros menos, porque mi ritmo es más lento, entonces lo que tratamos siempre es de que estemos el mismo tiempo de entrenamiento, pero lógicamente ellos hacen unos mil metros más que yo en cada sesión de entrenamiento. Bueno, también la verdad es que gracias a la Federación Española de Trialón, a la FETRI, y al Comité Paralímpico, pues puedo tener una dedicación exclusiva al triatlón, pues centrarme solamente en entrenar y competir, con los mejores medios a mi alcance, y que me los proporciona la FETRI para vivir y entrenar en el centro de alto rendimiento, y luego el Comité Paralímpico, que es quien me proporciona una beca, para poder ir sufragando todos los gastos, y digamos, tener algo donde vivir, y poder llamarme profesional, no tener que tener un trabajo aparte. Entonces, bueno, gracias a estas dos organizaciones, la FETRI y el Comité Paralímpico, pues hoy por hoy puedo dedicarme al triatlón de nivel profesional. El vivir en el centro de alto rendimiento, en la residencia Joaquín Blume, pues para los deportistas tiene una serie de ventajas, que a priori no parecen gran cosa, pero realmente en el día a día son una gran ayuda. Pues por ejemplo, no tenemos que hacernos la comida, porque tenemos un comedor comunitario, no tenemos que lavar la ropa, porque también hay una lavandería industrial, que dejamos nuestra ropa dentro de unas bolsas, y nos la lavan y nos la devuelven lavada. Pues todo ese tipo de cosas, al final, te hacen que la vida para un deportista sea mucho más cómoda. Y ventajas, pues que no tenemos que preocuparnos de nada, ni de comprar comida, prepararla, luego fregar, limpiar la habitación, todo eso es como un hotel y nos lo hacen, entonces realmente nuestra vida es mucho más sencilla, o sea, nos centramos solamente en entrenar, en estudiar en nuestro tiempo libre y poco más. Ahora ya tenemos un calendario internacional muy bien estructurado y mucho más serio que hace unos años. Ahora tenemos dos niveles de pruebas, digamos, de circuitos. Tenemos series mundiales, son exactamente igual que la élite, pero solamente tenemos tres pruebas, no tenemos tantas como en élite, que creo que son ocho. Y luego tenemos copas del mundo, que ya sí que son muchísimas, tenemos creo que son como diez o doce copas del mundo, que serían el último nivel o el nivel de acceso a las pruebas internacionales, las pruebas que es menos puntuada para nosotros porque no tenemos copas continentales, solo tenemos estas dos. Y la verdad es que empieza a estar ya bien estructurado, ya empieza a ser un circuito profesional en el que la gente que habitualmente va a las series mundiales, estamos disputando los primeros puestos, somos triatletas élite, estamos entrenando y compitiendo a diario, no nos dedicamos a nada más, tenemos becas, patrocinadores, tenemos ayudas de nuestras federaciones, pues al final somos deportistas profesionales y ya no es, pues gana el que ha entrenado tres días en lugar de dos. Ahora todos entrenamos todos los tres de la semana, llevamos ya materiales de primer nivel, ya se ha profesionalizado mucho más el circuito. Que la federación apueste por traer pruebas de este nivel a España es algo muy bueno para nosotros, igual que hace en élite con las copas del mundo, que cada año vamos teniendo más pruebas dentro de España, pues para nosotros, por ahora íbamos teniendo también copas del mundo de paratriatlón, que bueno, son digamos de un nivel más bajo para nosotros, pero ya este año hemos conseguido traer un campeonato de Europa, que será en Valencia, coincidiendo con el campeonato de Europa Sub-23, competimos, creo que es justo el día de antes a ellos, y bueno, pues tener pruebas de un nivel tan importante en tu país siempre es muy importante, siempre es algo que se valora muchísimo. Primero porque el viaje es mucho más cómodo y mucho más sencillo, son pruebas las que puedes ir en coche, en nave, sin preocuparte demasiado por el viaje. Luego habla en tu mismo idioma, es tu propio país, no tienes ningún problema a la hora de encontrar hotel, de encontrar sitios donde entrenar los días previos, todo se te pone mucho más sencillo y te quita una presión extra que tienes cuando sales fuera de casa. Aparte luego, por supuesto, pues todo el público que estará ahí animando, pues son todos españoles, entonces claro, cuando ven un mono de España venir corriendo, pues te animan como si fueran amigos tuyos de toda la vida, y eso todos los deportistas pues lo notamos muchísimo. Bueno, cada vez estamos siendo más paratriatletas en las pruebas nacionales, sobre todo en el campeonato de España de triatlón. Sí, es verdad que cuando coincide lejos geográficamente, cuando las pruebas son en alguna esquina del mapa de España, pues cuesta más que vaya la gente, porque lógicamente el desplazamiento es más largo y es más costoso, pero aún así ya estamos participando en torno a 40 paratriatletas en los campeonatos de España, cada vez tenemos más gente que se anima a salir fuera, y pues es algo maravilloso, yo estoy contentísimo con esto, sé que no es nada fácil, para mí tampoco lo fue, no lo ha sido para nadie, porque son al principio muchos viajes, sacar dinero de donde no lo hay, porque al principio, sobre todo, como cualquier deportista, no tienen ninguna ayuda hasta que los resultados empiezan a llegar, pero bueno, muy contentos y muy orgullosos de mis compañeros, que de verdad lo están intentando y cada vez se lo toman más en serio, cada vez los ritmos son mejores, el nivel es mucho mayor, y ya empezamos a ser bastante competitivos en todas las categorías de pruebas internacionales. Pues el camino a Tokio, como quien dice, no ha empezado aún, estamos a punto de empezar, el día 28 de junio será la primera prueba puntuable para la clasificación de los juegos, será en Montreal, coincidiendo con la serie mundial élite, también es serie mundial de paratriatlón, y será la primera prueba que asigne puntos, además de ser una de las pruebas que más puntúan junto con el campeonato del mundo. Entonces, bueno, nuestro objetivo va a ser intentar hacernos lo mejor posible en Montreal, a un mes siguiente el campeonato del mundo en Lausanne, coincidiendo con la gran final élite, y a dos semanas campeonato de Europa en Valencia, como ya hemos hablado. Si hago bien estas tres pruebas, bien, no sé, puede ser entre los cinco primeros, en cada una de ellas, yo creo que prácticamente estaría ya cerrada la clasificación para los juegos, aunque quedaría todo el año siguiente, hasta junio del 2020, para poder puntuar, solamente se cogen las tres mejores pruebas. Entonces, con estas tres pruebas, ya tendría muchísimos puntos, si es que salen bien, espero que sí, y prácticamente dejar cerrada mi clasificación para los juegos, y centrar todo el año que viene en preparar los juegos, que son a final de agosto, y llegar lo más fuerte posible a esa cita. ¡Gracias!